entregarlo todo hasta las últimas consecuencias de la vida estaremos dispuestos a darlo todo por el señor inclusive hasta lo último que tengamos les invito a ver este vídeo las viudas en el tiempo de jesús eran consideradas al igual que los huérfanos y que los ciegos y los cojos como personas no tan bien vista por la sociedad por eso el señor en el evangelio hoy comienza hablando tengan cuidado de los escribas y fariseos que se pasean por las plazas y por las calles para que la gente los vea el señor advierte constantemente de no tener una actitud meramente exterior sino de ir hacia lo más profundo del corazón del hombre porque si nos quedamos en la simple cosa en la simplicidad de lo exterior no iremos nunca hacia lo que nos pide el señor que es llegar al corazón jesús no se queda en lo exterior sino que jesús es capaz de ir y de profundizar en el corazón de cada uno de nosotros por eso nos advierte de una piedad farisea es decir de una piedad falsa que solamente se dedica a las cosas que vean los demás pero que no es capaz de ir hasta lo más profundo del corazón que no es capaz de bajarse hasta la miseria humana sino que se queda en lo superficial en lo bonito en lo que agrada pero no mira la otra realidad del hombre estamos muy acostumbrados a mirar sólo lo bello lo agradable y lo perfecto pero no somos capaces de ver el sufrimiento el dolor y como esta vida al llegar al lugar de la ofrenda da hasta la última moneda que le quedaba o sea ella no preveía el mañana pero ella confiaba en que el señor le iba a asistir cuántas veces nosotros nos cuesta sacar de nuestra bolsa hasta lo último que tenemos para dárselo a los pobres nos negamos a no darle por preferir quedarnos en una comodidad y tener a bolsas llenas y no mirar al que tenemos a la par que también está necesitando de una ayuda no sólo material sino también espiritual jesús se admira de la profundidad espiritual y de la confianza que esta mujer viuda tenía porque no es otra cuestión sino más que la fe una fe total en jesús una fe total en dios esa fe que tanto necesitamos día con día porque nos quedamos en lo exterior y no vamos más allá el señor nos invita nos pide a que no nos quedemos en una fe maquillada como llama el papa francisco sino que nuestra fe profundice en la realidad humana y también nuestra fe vaya en relación a nuestra actitud con los demás porque a veces encerramos la fe y pensamos que la fe es el acto de mi relación personal con dios pero con los demás totalmente cero no mi fe es mi relación con dios y mi relación con los demás seremos capaces nosotros de darlo todo por el señor de no adiborrarnos de bienes materiales sin compartir el señor también nos invita a compartir todo lo que tenemos con los demás y compartir no sólo bienes materiales no sólo dinero o cosas sino compartir tiempo trabajo consejo y hacer de la vida de los demás mucho más agradable de desprendernos de que nada nos apegue a este mundo porque el apegarnos demasiado a este mundo puede traer consecuencias perdemos todo la salvación queriendo atesorar todo lo material el apegarse demasiado a las tecnologías a las los demás modas nos apartan de Dios y no nos llevan al centro de la fe y una fe que empieza a ser ciega que empieza a tambalearse que empieza incluso a dudar de todo porque pone su esperanza en lo pasajero que la humildad que nos enseña la viuda del evangelio nos ayude a que darlo todo por el señor es dar todo en el amor porque en el amor vivenciamos a Cristo en el pobre en el desvalido en la viuda y en el huérfago gracias gracias